Hay las que tienden a llorar y las que ríen sin parar Hay las que limpian todo el día y otras que van a la oficina Su pago es nuestro bienestar Todas ellas lindas y con algo sin parar Son mamás que aguantan para el arranque y mucho más Ellas son similares y el sol por donde van Su virtud es cambiar la tristeza y felicidad Cada día vivir y pintando de colores es que lo que era gris Es un arte ser mamá Disfrutan vernos avanzar y nos impulsan a triunfar Su amor es como medicina y sus abrazos vitaminas que nos dan fuerzas para luchar Todas ellas lindas y con algo singular Son mamás que aguantan para el arranque y mucho más Ellas son similares y el sol por donde van Su virtud es cambiar la tristeza y felicidad Cada día vivir y cada día vivir y cada día vivir y el sol por donde van Su virtud es cambiar la tristeza y el sol por donde van Sus virtud es cambiar la tristeza y felicidad Cada día vivir y cada día vivir y el sol por donde van Escucha a la delante de colores es que lo que no van a trazar Es un arte ser mamá 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 ¡Gracias por ver el video!